¡Suscríbete! Las qualis, la quali mejor dicho del Circuit Woman y por supuesto charlamos con ella en los próximos programas vamos a tener una nota junto a Marcelo Pacheco sobre un interesante método de aprendizaje que lo vas a estar descubriendo ya en los próximos programas. Por el momento nos metemos de lleno con el Circuit Woman, con la Academia de Inés Gorchategui y con todo lo que es su club. Realmente impresionante, ella pasa por Tybrek y dice lo siguiente. Bien, estamos en la Academia de Tenis de Inés Gorchategui y estamos junto a ella, junto a Inés. Bueno, Inés, darte la bienvenida a Tybrek nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por venir, muy contenta. Ya hace dos meses casi que empezamos con el emprendimiento que pudimos abrir y bueno, hoy tener un torneo de estas características estamos felices. En primer lugar, felicitarte por el club. Decíamos fuera de micrófono, parece un club de Buenos Aires, parece que estamos en Pilar. Sí, la verdad que estamos contentos con cómo va quedando. Ha sido un trabajo arduo. Hace mucho tiempo que teníamos el proyecto en la cabeza. Hace más de un año y medio que se empezó a construir y bueno, de a poco vamos llegando a lo que teníamos pensado. El torneo del circuit, como lo ves, que balanceas ese, se ve muy buen nivel ya en la quali. Sí, seguimos apostando por promover el tenis femenino argentino. Esta es la quinta etapa, la cuarta etapa que hacemos este año. Nos queda uno más en Buenos Aires y bueno, el balance es muy bueno. Cada vez vemos más chicas de entre 14 y 15 años que están empezando a jugar los primeros torneos profesionales. A eso apostamos. Hay muy buen nivel. Hay varias chicas de entre 14 y 18 años que realmente se las ve que tienen un gran futuro y bueno, felices de poder traerlo aquí a Villa Allende. ¿Quiénes son tus candidatas entre nosotros? Entre nosotros, que el viernes entran de este... No, me parece que Lepore tiene muchas chances. Esta Tatiana Uba, que viene jugando muy bien, ha hecho varias en finales. Soledad Esperón, que es la número uno del cuadro, también tiene chas. Hay varias jugadoras, creo que Lepore puede ser una buena candidata. Bueno Inés, gracias por la buena onda, la buena predisposición y felicitarte por lo que se hace por el tenis femenino que siempre es mucho. Gracias y gracias por estar... La verdad que lo he repetido muchas veces con las notas con ustedes, siempre están apoyando los eventos que hacemos y eso es muy importante para nosotros que la prensa nos acompañe. Es muy importante para el tenis femenino que la gente se entere que estamos... que están, que juegan muy bien. Eso es muy importante que lo difundan. Un saludo muy grande entonces a Inés Gorrochategui. Aproveche todo el mundo para poder acercarse a Villa Allende, a su club, a disfrutar de lo que es este Circuit Woman. Un nivel realmente muy interesante. No es habitual que se organicen estos torneos, ya sea cuando están los Futures en nombre del circuito del ATP y por supuesto, los Circuit Woman en lo que es ITF. Así que vayan a Villa Allende, vayan al club de Inés y disfruten del mejor tenis a nivel internacional. Nosotros volvemos a lo que es el tenis local, volvemos a lo que es el último torneo de primera del año y seguimos disfrutando desde Capilla del Monte, todas las imágenes y todas las notas. Martín Brocal, ¿están buenos? ¿Estaban buenos por el equipo? Ya, no quedó nada, no quedó nada. Estaba con mucho hambre. ¿Sí? ¿Comes cuánto tiempo antes de tu partido? Y más o menos dos horas, dos horas y media. ¿Y cómo estás después? ¿Bien dispuesto? Bien, bien. Como pasta para dejar ir rápido y bien, bien. Che Martín, estábamos hablando recién con el TV, la buena noche que pasó ayer, las anécdotas de las que hablaron y demás. Eso está bueno, también contarle a la gente de la trastienda. Backstage, si se quiere. La verdad, la verdad que la pasamos bien. Yo, bueno, como te conté, no me volví a mi casa para quedarme con los chicos y disfrutar y reírnos acá para pasarla bien. Estamos junto a Matías ahora, si fue todo el mundo que estaba alrededor de Matías. Matí, contale un poco a la gente cómo está el torneo, cómo te está yendo, contra quién jugaste. Bueno, ayer yo gané, terminé de jugar tarde, a las 9 y media de la noche más o menos. No me tenía ni que volver a Córdoba, sino un día. Así que me quedé nomás y ahora, apenas termino en la cancha 2, entro a jugar con el que sale 2, Montaleti. Acá estoy con Gabriel Nagle. Coméntanos cómo te fue en este torneo. Sí, la verdad me fue bien, jugué bien, pero la pasé un poco mal, porque hay un chico medio boludo, no sé si vos lo conoces, Facundo Arguello se llama. Sí, 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 lo conozco, lo conozco. ¿Vos lo conocés? Sí, sí, lo conozco. Si no, le hubiera pasado muy bien, pero jugando al tenis le pasé bien. ¿Y cómo saliste ayer? Gané. Estamos con el árbitro del torneo, Juan Pérez. Coméntanos cómo te estás viendo en tu carrera de árbitro. Bueno, mi carrera de árbitro está llegando a su ocaso. Después de venir a verte a jugar a algunos jugadores acá, no, bien, bien, bien. Bien, me gustó el torneo bárbaro, bien. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, esto fue todo el torneo de primera aquí en Capito Montt. Voy a probar todo lo que tenga que probar. Voy a dejar todo lo que tenga que dejar. Para ir muy lejos. Para ir muy lejos. Corte y enseguida volvemos con todo el pádel. Por supuesto, está el torneo nacional de veteranos. Y en el próximo bloque lo vas a ver. Bueno, hola. Soy Pico Mónaco y le mando un saludo a toda la gente de Tybrek.